Es un presidente ilegítimo y el momento que eso viaje, y tú sabes que estamos haciendo esto en el extranjero, la noticia de que no ha jurado sobre la constitución, desde europeos, americanos hasta japoneses, van a reconocer su ilegitimidad y se va a ver cómo nos están metiendo de refilón un gobierno, ahora que yo ya estoy convencido, tiene como inspiración algún tipo de comunismo. Biden puede decir, mire a mí, los gobiernos de solamente blanquiñosos en América Latina me resultan sospechosos, pero del momento que se utiliza Biden, ese no es un gobierno constitucional, los Estados Unidos han entrado en guerra por menos. Quiero saber yo, ¿de qué amor a la patria le habla cuando el líder de una de las bancadas que hoy propone, la vacancia presidencial, ayer ha declarado que está combinando, está coordinando con el gobierno de los Estados Unidos para una intervención militar en el Perú? ¿Qué tipo de personajes son estos que están atrás de la vacancia y con qué autoridad moral nos van a hablar a nosotros de cómo se debe comportar el presidente? Aquí era buscarle... Hola amigos, ¿qué tal? El líder de Avanza País, Hernando de Soto, confesó que está pactando reuniones con autoridades norteamericanas para que intervengan en el Perú debido a la inestabilidad política del gobierno de Pedro Castillo y aseguró que Estados Unidos ha entrado en guerra por menos razones. El excandidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, indicó que ha realizado una gira en varios países, entre ellos Estados Unidos, en donde expone la situación política del Perú. En declaraciones a edición especial, de Soto expresó que el presidente del Perú, Pedro Castillo, lidera un gobierno ilegítimo, por lo que ha considerado necesario acudir a instancias internacionales para que se pronuncien al respecto. ¿Esta reunión con el senador Cruz en Washington forma parte de alguna, digamos, gira específica para tal efecto? ¿Cómo se dio? ¿Qué estamos viendo aquí? Hace dos meses y medio que yo he comenzado una gira a varios países en el exterior. Como tú sabes, soy un peruano, digamos, conocido en el exterior. Entonces el resultado es que he estado en la Casa Blanca, he estado con el Conejo José Jornacional de Seguridad, he estado con la gente del Congreso, el que han visto ahora es el senador Ted Cruz, que tú recordarás salió segundo frente a Trump para las elecciones y es ahora vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado y Antiterrorismo. Y voy a estar viendo ahora al señor Bob Meléndez, que es el presidente de la misma comisión y al mismo tiempo he ido a ver a los jefes de las distintas organizaciones internacionales que se ocupan del Perú para comenzar a organizar la, ya que en peruanos no nos estamos entendiendo, que entre la gente del exterior a comenzar a dirimir si este es un gobierno legítimo o no. Luego de esta aseveración de Hernando de Soto, el periodista Diego Acuña expresó su duda acerca de una posible intervención del gobierno de Joe Biden perteneciente al Partido Demócrata, ya que fue una de las primeras autoridades en reconocer a Pedro Castillo como presidente del Perú. No obstante, Hernando de Soto respondió que si Estados Unidos es puesto al tanto de lo que ocurre en el Perú, podría entrar en guerra en el sentido figurado de que el país norteamericano tomaría acciones contra la inestabilidad política de Pedro Castillo. Porque entre peruanos estamos entre si sí o no, que si su sobrino no, todo lo cual está muy bien, pero no es una bomba atómica. De Ted Cruz y los republicanos tal vez si me espere algo positivo, pero de Biden, quien fue el primero en validar esta elección, no creo que podamos hablar mucho. Pero vamos a ver la cosa siguiente, pero mira la cosa básica. La razón, Biden puede decir, mire a mí, los gobiernos solamente blanquiñosos en América Latina me resultan sospechosos, pero del momento que se le dice a Biden, ese no es un gobierno constitucional, los Estados Unidos han entrado en guerra por menos razones. Luego de haber confesado que viene realizando viajes en el mundo para abordar el tema de la vacancia en contra de Pedro Castillo, Hernando de Soto consideró como un verdadero misil el hecho de que el mandatario no haya juramentado por la Constitución de 1993. Este argumento lo presentarán en el Congreso. Desde ese momento para adelante, nuestros argumentos van a ser, en primer lugar, el presidente va a tener la posibilidad de defenderse de adeveras y por otro caso no vamos a poder entrar y sencillamente decir, oiga señor, aquí tengo un certificado psiquiátrico que el señor presidente necesita tres valios al día y ser vacado, por supuesto, eso no es un argumento fuerte. Por eso es que al de vacancia vamos a agregar un verdadero misil, que es que este país, por ignorar la Constitución, por ser superficial en sus análisis legales, nos estamos dejando llevar por la nariz. Pero ha tomado tiempo hacer todo eso y sigo viajes a Europa y al mercado común europeo y tengo ya citas con dos jefes de Estado europeos para comenzar a poner esto en la cancha grande. Lo que yo estoy tratando de decir es la cosa siguiente, mientras que él no jure por la Constitución de 1993, es un presidente ilegítimo. Y el momento que eso viaje, y tú sabes que estamos haciendo esto en el extranjero, la noticia de que no ha jurado sobre la Constitución, desde europeos, americanos hasta japoneses, van a reconocer su ilegitimidad y se va a ver cómo nos están metiendo de refilón un gobierno, ahora que yo ya estoy convencido, tiene como aspiración algún tipo de comunismo. De Soto detalló que en el pasado, presidentes de Europa han caído de su cargo por no haber juramentado por su Constitución. Asimismo pidió a Pedro Castillo volver a juramentar como jefe de Estado, pero esta vez bajo la Constitución de 1993. Significan que él no puede legislar ni tomar decisiones con relación ni a la Constitución, ni a los tratados internacionales, ni a los convenios, ni a las leyes de la Nación, ni sus reglamentos. Todos los actos que ha hecho hasta ahora en ese sentido son ilegítimos y se han tirado abajo gobiernos europeos y han caído gobiernos comunistas en Europa Oriental y en Asia por el solo hecho de que el jefe de Estado ha dicho que no jura por la Constitución. Entonces, ¿por qué jura? O sea, tú dices que si no ha jurado por la Constitución, los actos no son legítimos. Pero de ninguna manera en un diván de psiquiatra. ¿Pero dónde se incluiría? ¿En una moción de vacancia o cómo se afrontaría? ¿A dónde diría todo esto? Bueno, la manera que hay es, en primer lugar, que el señor se dé cuenta que si sigue diciendo palabra de profesor, pero no dice palabra de peruano, que es juramentar por la Constitución, el perjurio, eso es lo que ocurre. ¿Exigirle que rejuramente? Tiene que venir y decir, yo voy a juramentarla por la Constitución. ¿Qué significa eso? Es entrar ahora a un partido de fútbol, pero con reglas de fútbol. En lugar de hoy día, que no tenemos reglas, date tú cuenta que hemos tenido que recurrir al diván del psiquiatra para tener esta conversación. Eso no es un argumento válido afuera. Y la soberanía y el derecho de un líder del Estado de gobernar en cualquier país del mundo se basa sobre la Constitución. Cuando tuvo que retroceder su golpe de Estado, Fujimori, fue porque disolvió el Parlamento, que es el segundo poder del Estado con el Ejecutivo. Quiero saber yo, ¿de qué amor a la patria le habla cuando el líder de una de las bancadas que hoy propone la vacancia presidencial, ayer ha declarado que está combinando, está coordinando con el gobierno de los Estados Unidos para una intervención militar en el Perú? ¿Qué tipo de personajes son estos que están atrás de la vacancia y con qué autoridad moral nos van a hablar a nosotros de cómo se debe comportar el presidente? Aquí era buscarle los cinco pies al gato y les ha ido mal. Yo le voy a pedir 30 segundos, señora presidenta, ya que... Para que finalice el congresista. Yo quiero saber por qué hemos llegado a este límite nuevamente de hacerle perder tiempo a la gente, al país. Si quieren escuchar al pueblo, les recomiendo que sigan caminando y sigan a la avenida Bancai, para que vean a los miles de peruanos que están en contra de la vacancia. Y no tiene nada que ver, nada que ver tiene que hacer con las encuestas truchas que ustedes compran todas las semanas. Los retos, los retos. Vamos juntos, vamos juntos a la plaza San Martín a ver qué tal los reciben ustedes. Así que... ¿Y tú qué opinas sobre las afirmaciones de Hernando de Soto? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.